La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días es el principio, no se reconocen las minorías. En Francia tiene su historia, porque hay el grado negativo, pero debemos también entender el proceso, por qué somos en esa situación. La primera recapa era en 1539, con el decreto de François Ravier, que plantea el francés como el idioma del reino, era una visita contra el latín, pero el efecto fue también contra los idiomas minoritarios. Entonces, el francés fue el solo idioma oficial de Francia. En 1709, en la Revolución de las Francesas, hay una decisión que no hay diferencia de origen entre todos los ciudadanos francesos. Es la igualdad, la igualdad absoluta entre el principio, porque Francia fue congregada no como un estado ético, sino como un estado político, de derechos humanos, de democracia, democracia, de antirealismo, sin rey, sin rey, una república. Eso era la idea. No hay un idioma más importante que los otros, sino en la práctica, todos pueden hablar como en casa y son reunidos por una visión política de igualdad entre todos los ciudadanos. Pero eso no duró mucho. Poco después, los idiomas no franceses de Francia, eso es el catalán, el occitano, el bretón y todo esto, fueron considerados como guerrillas de la contrarrevolución y del obscurantismo. Y, por supuesto, se escondía por detrás en la espiritualidad de Francia. Y fue dicho que la Constitución no reconoce todo eso y que todos los progresistas deben hablar francés. Y esto fue la política dos siglos. Dos siglos de la política que no hay ningún idioma. Era una cruzada contra todos los idiomas que no eran el francés del rey, el francés de la república. Pero no hay tantas diferencias. Pero la república real. Y en 1990 y cosas, se cambia un poco la política bajo las expresiones europeas. Y hay también progresistas que dicen, bien, todo eso es partido del patrimonio, es partido de la herencia nacional, de hablar idiomas diversos. Y lo siento mucho que no lo tengo aquí, no tengo tiempo. Puedo después buscar en la internet. Hemos hecho entonces una política agitada, una diplomacia agitada con el Ministerio de la Cultura. Diciendo que nosotros no queríamos separatismo o exclusividad, sino convergencia, no divergencia, sino convergencia de todo el Estado. Y la primera, el primer idioma que fue considerado por la revista especial del Ministerio de la Cultura fue el Romano. No el Vasco, no el Iodos Carabatua, no el Catarano, otro, sino el Romano. ¿Por qué? Porque las otras minorías hablan de su tierra, de su cerrador, de sus especialidades y todo eso. Y nosotros hemos puesto el contrario, que los Rom, llevamos una riqueza que queremos compartir con todos nosotros. Y eso es la visión romaní de la política. Y las puertas fueron abiertas y entonces pudimos, como puedo enseñar, después, el primero número de la revista del Ministerio de la Cultura consacrado a un idioma de Francia fue consacrado al Romano. Y después los otros, el Occitano, el Breton y el Gnosis. Pero el primer, nosotros, abrimos la puerta. Es una, la solución, la solución gitana. Tana, nos presentamos como, no como separatistas, sino como federadores. Federadores de riquezas, federadores de voluntad, de herencia. Todo eso es un poco abstracto, pero se necesita entender, para entender, lo que ocurrió el año pasado. En el siglo XIX, empezó la persecución, pero persecución muy democrática, contra los, 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 los. Antes, por fin de gracia, el fin del siglo XIX, podemos observar medidas despóticas, héroes en la, 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 la temperatura, es decir, en la atmósfera, en la época, en todo esto, en Europa, que eran enfocadas, eh, generalmente, contra los vagabundos. No se hablaba de bohemiano, se hablaba de rompo, se hablaba de gigantes y tal, no, los vagabundos. Y es verdad que había un montón de vagabundos peligrosos en toda Francia. Pero en, en, en subtexto, era una confusión racista porque incluía también al uso. Aquí tenemos un, tenemos un, un problema de política. En un régimen dicho democrático, ¿cómo organizar una persecución contra una etnia si la constitución no reconoce las etnias? ¿Cómo permitir persecución ética sin ser ética? La, el ereticismo de las persecuciones sería al contrario a los principios de la repubrida, que reconoce a los ciudadanos como iguales. Entonces, se introdució la noción de la categoría de nómadas. Antes, antes de la, de este periodo, los nómados eran los pastores, con ganaslo, porque nómadas son las pasturas, y los nómadas van a pasturar en plazos de nómos, en nómos. Y se hacen leyes especiales contra los nómadas, así llamados nómadas. Se inventa la libreta antropométrica, que es un documento que solo los citanos deberían portar, llevar consigo, y cada ser, la humanidad, la humanidad, la humanidad, como un estrangero. Esto es de 1912 a la Segunda Guerra Mundial, cuando llega el régimen de Xi con la palabra mal, y que participó al genocidio, al genocidio nazista, los franceses también, estos, los franceses, han participado al genocidio orquestrado por el ciudadano Adolf Hitler. Pero, en los muchos, donde se... Eso es otro tema que no podemos tratar. Después de la guerra, se cambia el nombre de nómadas, porque nómadas olía a... a cetocidio, a guerra, a colaboración con el nazi y se cambia en gente del viaje gente del viaje es un nombre interesante porque no tiene singular no puedo decir soy gente del viaje somos gente del viaje, pero no hay un gente del viaje y el femenino no hay gente del viaje tampoco pero fue inventado para escondir la realidad la realidad que era la misma de persecución desde el año 1912 con las leyes antiguos y gitanas pero claro, no antes en el sentido ético sino en el sentido de catecoria, socio, profesional, económico y no así en modo paradoxal, los nuevos gitanos que llegan entonces a Francia son tratados, son considerados como ciudadanos como nosotros pero no los viejos, no los antiguos los primeros, que han llegado a la edad 20 los primeros, la primera llegada de gitanos en Francia ocurrió en 1417 esos son jefes del viaje y no tienen el derecho de tener un papel de tener un pasaporte solo una carpeta o una libreta antropométrica que se saca a la prefectura en el servicio de los extranjeros los que llegan de Francia después son considerados según el derecho común como los payos siempre que los tengan un modo de vida incinerante todo eso es la negación la negación de la nación Guamaní bajo el pretexto de irte y el golpe y aquí llegamos al otro episodio Sarkozy Sarkozy y compañía como ministro del interior ya hizo una serie de medidas contra los extranjeros hay una ley existe en Francia una ley que se llama la ley Besson y que impone la construcción de áreas de estacionamiento en todos los municipios de más de 5.000 habitantes para la gente del viaje pero solo 30% de los municipios de los ayuntamientos las han hecho y solo 5% las han hecho en condiciones correctas no en por fin del mundo a proximidad del comercio a proximidad de la casa de la cultura de las escuelas solo 5% 20% en condiciones inhumanas animales se puede decir y 70% nada y llegando como minister ministerio del interior Sarkozy tomo medidas contra la gente de viaje que campan fuera de las áreas de esas áreas que no le existían tuvo también medidas para coger impuestos nuevos impuestos de la gente del viaje y todo eso que consiguió todo eso crear una solidaridad algo nuevo en Francia una solidaridad entre los romes del viaje y los romes sedentarios que son la mayoría de la mayoría y también entre los viejos romes franceses y los que llegan de Europa del viaje es Sarkozy que creó esa solidaridad que tenemos ahora si llegamos ahora al año dos mil diez con los asociamientos de julio el diez siete de julio un ciudadano francés Luigi Duggeret viene dos años es matado por un ser gendarme en circunstancias hacia ahora no en sus ciudades el se dañan algo como cien kilómetros de París al coro y aquí tenemos si ponemos de cada población en este esquema cada 300 mil rome y no digo jefe de viaje rome es el nombre es el número dado por la ministra de asuntos sociales señora Dutern Christian Dutern ultra católica y en Bruxelles y cuando nos miramos por qué en Bruxelles dice que hay error en Francia y en Francia dice que no hay error son los gentes del viaje son el discurso para exportar el discurso para el uso interno voy a seguir el discurso para la exportación eso es catre cientos mil rome sienté calé los colombicos son sinónimes la gran mayoría son sedentarios aquí tenemos gente del viaje donde hay rome rome sienté calé un poco donde hay una mayoría de payos payos del viaje un grupo que se llaman los jenich que es una tribu germanica que salió en la guerra de cien de treinta años en el siglo XVII son una parte de los jenich son sedentarios nosotros somos sedentarios y aquí tenemos los campaneros los que van con el 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 son como naves naves en la en la en la agua y circulan en los barqueros 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 sí ah sí barqueros no hay algún barqueros los barqueros los barqueros los roms del viaje la proporción es de 60.000 roms del viaje aquí dos veces más de barqueros un poco de ídolo es que dije un grupito y la mayoría son los pobres sedentarios de dónde vienen los primeros vienes de austria alemania del imperio otomano y de rusia de rumanía en el tiempo desde 1219 hacia la trasera caramuda después vienen la mayoría de españa y la mayoría después de la república en los primeros de franco después de yugoslavia turquial y de unos países del leste y aquí tenemos también una oleada de yugoslavia tursovia serbia y donde rumanía y vulgaría en los últimos 20 años que vienen en plazos son las paredes del movimiento plazo c bien hechos la primera una parte es del viaje pero la mayoría se conforma a la vida sedentaria aquí de españa casi todos son sedentarios un grupito empieza con el viaje y se vuelve a la vida sedentaria todos purquía yugoslavia todos son sedentarios y aquí romanía y vulgaría también son sedentarios porque son personas familias que han vivido siglos siglos de vida sedentaria en rumanía y vulgarianos que son aquí pero pero al empiezo cuando llega la transa y progresivamente pasan aquí a casas a apartamentos y entonces eso es la el entonces lo que hace el ciudadano Sarkozy el ciudadano presidentino para un rome Luigi Ducunet que es aquí en cualquier lugar aquí coge toma medidas contra los rome de romanía y de jorge eso es la primera confusión intencional claro eh Luigi Luigi en su edad de 22 años es matado el 17 de julio y el día 50 40 miembros de su familia destrozan la ciudad como se dice que van tres coches tres coches dos arametas han quemado un poco más eh cortan un árbol un árbol un árbol de la república rompen las cilias de la sala del ayuntamiento y quitan unas letras de la palabra jondarrulí en la fachada de la jondarrulí eso es pecado mortal y Sarkozy que hace como respuesta envía a 300 militares enarmados en Sendaña contra la familia el 21 de julio declaración del ciudadano presidente Sarkozy en el consejo de los ministros mezclando dos situaciones los acontecimientos de Sendaña con este ciudadano francés que fue matado y la la oleada de respuestas de la familia con el árbol las las literas de la palabra yo también he visto eso y otros acontecimientos dos días antes entrenó entrenó era el 16 de julio fue otra cosa mucho más raro mucho más raro los atacadores de un cácido una mafia auténtica mafia disparan sobre la policía y la policía responde matando a uno de ellos tenemos tres días de dististudios entre nobles con unidades especiales de policía y de la arma del ejército eso es lo que le llamo es el primero eje de Malafé comparar Malafé y un joven que ha robado se dice 20 euros no es seguro hacia ahora no sabemos la verdad pero el máximo era 22 y la mafia con un casino con armacher y todo eso el segundo eje de la confusión es entre ciudad de los franceses gente del viaje y romanos que vinculación tienen los romanos que vienen buscar vida la vida más digna que tiene romanía porque la vida de romanía es otra vez la corrupción y la corrupción de las organizaciones y todo eso de la política de abajo encima es algo muy conocido que vinculación tienen con un de los romanos y que hizo algo el 28 de julio reunión en en el cabineo de los en el consejo de los ministros y aquí tenemos una fecha importante en la historia de franza para la primera vez después de la revolución hace dos siglos la presidencia de francia y los ministros dirigen una medida étnica anticonstitucional contra una población concreta contra los gitanos de romanía y de y de tengo aquí el texto creo no tengo el texto pero cuando en el piano cuando dicen debemos hacer algo contra los delincuentes y y y no sé pero es es un discurso una declaración de guerra Sarkozy habla de declaración de guerra esas son sus palabras y los romanos contestan con una declaración de paz a la declaración de guerra del señor Sarkozy nosotros contestamos con declaración de paz el texto si tenemos tiempo podemos ponerlo en español y hay hechos que quiero enfatizar hay en Francia ahora ocho o diez mil romes de romanía y bulgaría en Francia pero hay más de cien mil palos de bulgaría y Francia y la proporción es normal es la misma proporción que los roms en romanía y bulgaría en bulgaría no se cogen no se toman medidas contra los galles de romanía pero solo contra los roms no se toman y en discriminación anticonstitucional cuando Sarkozy toma medidas de expulsión otra es que desde tantos años no hay ninguna medida contra los países de romanía que son también delincuentes no más no menos que los dos son seres humanos toda toda esta población no tiene el derecho de trabajo esa diferencia con España con el FUE fluctúa en el momento derecho sin derecho no conozco bien la situación aquí pero en Francia en modo estricto ninguna autorización ningún derecho de trabajo ¿y qué pueden hacer? ¿qué pueden hacer? trabajar al negro y si un roms el francés trabaja al negro es expulsado si un paio trabaja al negro se dice Francia es país de la tolerancia donde el enferacho su mano el pobre paio debe comer él también la exclusión de los roms del trabajo que se observa en romanía todos los sabéis todos en romanía no es tan fácil acceder al trabajo la exclusión que observamos en romanía y en bulgaría se observa también en francés en Francia porque el trabajo el el mercado del trabajo negro es también entre las más de los de los tallos de bulgaría y de romanía que 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 todos quedan en la espalda la misma más los roms se espalian pero es mucho más difícil para un roms que para un gallín yo yo cada día en el metro voy a hablar los pueblos de romanía hay más mucho más que de bulgaría hablan de todos las chilequerías todos como se dice chilequerías aquí chilequerías que hacer sin ninguna vergüenza es algo oficial casi oficial ninguna ninguna medida contra los roms que tenemos aquí como explicar todo eso en primer lugar los complejos anti roms del señor Sarkozy esto creo que es la última parte de su herencia cultural húngara porque creo que la cultura húngara es una de las más antivitana de Europa y si se ha posible olvidar la cultura de Petofi los verses de Arranianos y la historia de Koshut a que lado no en el lecto antiguo sino en los ritmos en los nombres lindicos la el antivitanismo eso es y certamente la obediencia la obediencia si llega a esos ministros que no son ministros son sólo larminos hostiles ellos también a los roms y de todos modos sin opinión personal son como larvas antes de Sarkozy se habla de gitanos desempleados pero muy erigos eso era una un como decir un punto un punto fuerte de Sarkozy tantos gitanos desempleados pero tan ricos traficantes intelincuentes y Sarkozy promete un control fiscal me alegro me alegro de los controles fiscales se los son éticos y se dan y se dan resultados hacia hoy no hay resultados no han encontrado ningún gitanon en francia sea francés o rumano en oposición en oposición a la ley ninguna solución ninguna ningún resultado si 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 se habla y eso es muy interesante y enseña la ignorancia de los señores de arriba de arriba octubre el ministro del interior ha descubrido una familia romana familia romana que se le llama Hamidovich Hamidovich ha hecho lo en oposición pero es verdad que es ministro del interior no es ministro de geografía esta familia romana Hamidovich un poco como Fernández de Portugal del Fernández de Japón son todos delincuentes pero se han visto son pocos pocos años podemos hacer en continuación una lista de aberraciones y mentiras quiero mencionar solo una porque eso no es solo tontería es también muy mala fe el mes pasado el ministro del interior también del señor cortefeu declaró que una de las diez personas presentadas a la justicia es romana no dice no dice rom pero dice romana para no ser étnico tiene manía de respetar la bueno entonces una de las diez personas presentadas a la justicia es romana pero lo dijo que eso no es una estadística nacional sino solo un ejemplo de un día concreto en una estación concreta de policía una de las diez personas presentadas a la policía era el director del de un monetario internacional es que se le cuenten monetario no es feliz esas son las mentiras que hacen eso no es lo más peligroso no 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 hay hay peor hay peor hay peor un poco de paciente no es lo más peligroso sino la posición de autoridades franceses de ciencia y de administración local ahora en muchos municipios se crean pueblos de iniciación se llama pueblos de iniciación o en en esculto o en apuntado o grifos como se dice con iniciales muso nuevo esos pueblos de iniciación son parecidos a mini cuarteles unitarios con toque de queda para los roncos de romano y de mundial una procedura muy difícil para lograr una autorización de militar el armado que no es en el pueblo de iniciación no pueden ver a su propio propio armado y garra muchas veces con perros y con armas y yo yo llamo a eso mini cuantanamo es muy parecido pero no contiene en el sentido en el puerto de cuantanamo es por eso que falta es un clave muy nocivo para los gitanos que viven en eso que viven que sobreviven en eso sin autorización entera entera para pasar pero es posible también para la vida común con los vecinos porque los vecinos no son tan racistas mucho más racistas tienen un interés en la cultivación del racismo eso es también una industria muy rentable para los constructores y la centralidad de evidencia todo eso se pasa eso es un business que se cuenta en millones de oro cada año y lo interesante es que los municipios de izquierda también siguen la misma línea por falta o carencia de conocimiento sobre los dos aquí debemos mucho desarrollar más de conocimiento en los elegidos para los dos eso es un punto eso es esa mafia que como decía pero hay el aspecto la otra parte de la luna el movimiento académico de negación de todo lo que estamos se nega la historia se nega la herencia se nega el idioma se nega el origen se nega el genocidio se nega la extremitud en la humanía se nega la literatura los valores la música todos se ni siquiera están oficial esto es una reserva muy bien y donde podemos encontrar entre los el movimiento el movimiento académico de negación el instituto húngaro de parís ah interesantes conoces el de Yovic. Aún no ves bien el poder en Hungaría, pero ya el instituto húngaro nega a la identidad romaní. El instituto austriaco, también interesante. El centro judío de París, que nega a la identidad romaní y una escuela de sociología conocida por sus condiciones de negacionismo. Este año han realizado dos conferencias, una de un día en mai, otra de cuatro días hace dos o tres semanas, sin incluir ningún gitano a participar a las dos ciudades. Interesante, me han pedido un artículo para la primera conferencia, una historia arreglada de los gitanos, desde India hacia París. Bien. En 24 mil caracteres. He escrito yo como santo escrito y tal, dos o tres días después. Y no he tenido ninguna noticia del instituto húngaro. Por fin, cuando le llamaba al teléfono, no, el señor fulano no está aquí, el señor fulano es en Hungaría, el señor fulano, bla, 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 bla. Por fin, me fue al instituto húngaro el señor fulano, y lo he encontrado. Le agradezco al señor, no podemos aceptar su historia, porque es muy militante. Es muy militante. ¿De qué hay? Hay fechas, hechos, fechas, hechos, fechas, hechos. Y eso es el militante para ellos. Quieren, quieren historias de pobreza, historias de delincuencia. Eso no es militante, no. Eso es la verdad para ellos. Pero cuando se trabaja en modo científico, en modo objetivo, eso es el militante para la Europa de hoy. Y otra cosa que es muy importante son los progresos del negacionismo. Y quiero recordar lo que ocurrió en Bruselas con la formación, la creación de una plataforma dicha científica de la Comisión Europea, donde la petición de ética, si fue así, contando a dos o tres que se levantó un psicotólogo, psicotólogo, con el nombre de psicotólogo, es el nieto, es el nieto de un psicotólogo que dice él, pero eso es entre franceses. No tiene ninguna vinculación con su opinión de hoy. Olaf Gunther se llama, decretando en la conferencia que no hay cultura gitana, no hay nación gitana, no hay genita, solo son delincuentes, bla, 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 bla. Y otro, alemán, ha protestado diciendo que eso lo conocemos nosotros, los pueblos, los viejos en Alemania, y no queremos repetir los mismos errores o equivaciones. Y mi asistente se levantó también, proponiendo hacer un grupo, un grupo para ver la metodología de esta plataforma de referencia científica y unos elementos de ética. Y el comisario europeo, Xavi Cruzal, Xavi Cruzal, Xavi Cruzal, no olvidarlo, dijo que su propuesta de ética es contraria a los principios de la Comisión Europea. Lo agarré diciendo que porque en Europa se busca durante el tiempo la ética, ética en biología, ética en la medicina, ética en la muerte de hecho nacido, ética en el comercio, ética en la guerra, pero no ética en asuntos cristianos. Solo lío. Solo lío. Y cuando dice que vendrá el día que usted, para estar antes del tribunal de la Haga, para responder, para responder de su tolerancia, demasiada tolerancia a los 10 de los, entonces también se herido. Tenemos tiempo a hablar de todo eso. O es totalmente inconsciente o es una… Si eso es, contrario a los principios de la Comisión. Y la prueba de todo eso, de la prueba de esa metodología de pata, es que su intervención fue grabada en vídeo y que toda propia de la cinta me fue rechazada y pedido. La grabación, cuando con la intervención de los dos animales, de Saibir y del comisario europeo, ¿a quién le dice grabación? No, no se debe hacer una cobertura antes de la reunión. Pero la grabación es difícil. Aquí tenemos con la debilidad institucional frente a un discurso negacionista y racista un problema de tamaño mucho más grande que unas peleadas en otro pueblo de Rumania o Estorario. Sí, hay, hay hechos así, pero la, ¿cómo decir?, la ideología a nivel europeo es mucho más peligrosa. No quiero subestimar, por supuesto, la importancia de la violencia física, pero es, eso, presenta un peligro de la violencia mucho más importante en el contexto de la complacencia institucional. Y, para acabar, otro problema es la carencia, en la carencia de movilización de la movilización de los ciudadanos, los jóvenes, por lo menos en Francia, que piden mucho dinero para cualquier compromiso y que a menudo no hacen nada, aunque sean pagados, diciendo que no son bastante pagados. Eso es problema grande. Entiendo bien que eso es debido a la disparición de la cultura tradicional, citada de solidaridad entre chitanos, y la falta de motivación política de tipo europeo, revolucionario, podemos decir, y en la progresión del consumenismo. En otras palabras, es otra manifestación de la discriminación, la falta de educación humanista, es otra manifestación de la discriminación, integrada a la nueva disposición, por falta de acceso a una educación humanista. Eso es lo que yo quisiera decir. Tengo unos, creo que aplicando esquemas, podemos, no sé si tenemos un poco de tiempo para discutir. Eso, tengo fotocopias, los que quieran es que este esquema, vamos a hablar, y si... Ah, sí, y entre las propuestas, entre las propuestas de nuestro grupo, hay aquí un documento, un documento, un documento hecho de un grupo de juristas, ¿no?, de varios países, que gustaría hablaría, Francia, Bélgica, Italia, Italia, una propuesta de definición, puedo encontrarlo, enseñarlo en español, por ejemplo, en el Instituto Encuentro del Pueblo de Unión Europeo, dentro de la Unión Europea, con esos dos capítulos, definiciones, la identidad, un concepto digitado, en el tiempo digitado, y su primera parte vía alrededor de los beneficios generales y después hay la aplicación. Hace diez años que intentamos proponer a Europa, pero después de una crítica de la CIA, Europa tiene miedo de utilizarla, pero creo que es material interesante para reflexionar. Dos o tres de vosotros lo tienen, se puede conseguir en el sitio Roma, con dos R, Europa o EU, que hay hasta ahora en ocho idiomas, preparándolo en otros 100 idiomas, pero para vosotros. Gracias.